¡Suscríbete! ¡Flechas! ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El enemigo solo tras la muerte de Leónidas en las Termópilas. Atenienses y espartanos, mano a mano. ¿Qué ocurre? Aquí hay alguien. ¿Te han seguido? No. Bien. ¿Tienes la carta de Lagos? La tengo. Debemos entregarla en el árbol quemado, junto al campo donado. Alguien vendrá para llevarla al escondite. ¿Una carta de Lagos? Puede que tenga respuestas. Yo lo seguiré. Sigue con el registro. Vamos a ver. Me va. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Bueno, pues nada Venga, adiós, escudito. Que por cierto, hablando de anuncios, ¿sabes que por ahora estoy ganando lo mismo que días tiene el mes? Llevamos 17 días y llevo 17 céntimos. Hombre, es poquito. Pero es bastante más de lo que me esperaban, la verdad. ¿Sin gluten? Vaya nombre de mierda para la misión. Gracias. 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 Típico. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? 나도. Pues no es cierto. O estoy裁ita y intento escribir una vez más allá de poder. ¿Qué pasa? Lo último que quiero hacer es lo de lagos La verdad Voy a ir pasito a pasito, ¿sabes? ¿Qué pasa? Parece el campamento Hora de enviar a varios guardias a la vez Es que no sé qué parte te has perdido ¿Cuándo fue lo último que viste? ¿Cuándo se te cortó? La cueva Vale, pues en la cueva está la mujer y el hijo de quien estábamos persiguiendo Los hemos mandado con el compa Y ya está Ahora voy a hacer la misión de las olimpiadas Luego de la conquista Y después la del tío este La cueva está la misma Y poquito más realmente. Procopio, el amable... Si tú lo dices, que es amable, yo te creo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Turu tu... Turu tu tu... Turu tu tu... Turu tu... Hola cabra. Está todo lleno de... De que hacer recompensas, macho. Uno de mercenarios. Yo te digo que también puedes seguir por aquí. ¡Pero mira por donde vas! ¡No quiero! Los atenienses no nos superarán. Hoy vieron dos heridas por Leónica. No, no, no. No, 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 no. Eres nueva. Si quieres entrenar... ¿Tengo yo pinta de necesitarlo? Me envía el rey Pausanias para recoger al campeón. Discúlpame. No sabía que venías a por Testicles. No te preocupes. Sé que no tengo la pinta. Si aceptas un consejo antes de saludarle... Testicles puede ser... difícil. Se pone de muy buen humor si le regalan aceite. ¿Aceite? Para Friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Gition. Lo vende su mercader favorito. Tengo que llevar a tu campeón a Élide. Espero que esté a la altura. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Mesenia. Suerte. Tengo que conseguir el aceite. Lo que sea con tal de llevar Testicles a las Olimpiadas. A ver... este partido ha sido pequeño porque riqu談 no nunca hafactado un par de rumbo. ... la incluye al otro de oreciones ahoguía. Quieres cómo resulta que la jimitar욱... ...oot tres. En fin hay amigotas, pues siguiente. Haber dado la vuelta entera ¿Por qué no puedo hacer viajes rápido, hijo de puta? No, pues no hago trampa alto El destino no quiere que haga trampa Cuida Vale Ninguno No, pues yo he llegado por delante, ¿verdad? Easy peasy, lemon squeezy Vale, ya estamos aquí al lado Pícaro Pícaro Ay, por Dios ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero aceite Agüita No me queda agüita Está cerrado Quiero aceite Luego me marcharé ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores Me temo que ese tiene que hacerlo el amo Y no está No pienso irme sin él No lo entiendes Casi soy libre ¿Eres esclava? Sí Pero en buena posición Si hago eso es como robarle Si el problema son los dracmas Pagaré por el aceite Es cosa de confianza Conozco a mi amo Amable pero estricto Está en juego Está en juego mi libertad Sé que estoy pidiendo mucho Pero me urge Si vuelvo luego Y ya hablo De la receta Pero no haré nada más Hácela tú Me parece bien Prende una llama Y templa el aceite de Atenea Facilita la infusión Añade un pétalo de rosa Después Y ya está Gracias Me juego la libertad Voy a ver Si lo hago bien Mierda No me he fijado En la conversación A ver ¿Qué aceite necesito? El de Atenea Este El de Atenea Cogeré un poco Casi está Ahora añado Una rosa El toque final Pétalo de rosa Cesticle soledad Gloria Espero que sepa apreciarlo Huele tan bien Que estoy a punto De quedármelo Creo que lo he hecho bien Está en mesenia Vale, aquí Sí, tengo que ir en barco Vale Vale Nunca creí que Que sepa apreciarlo Y con un campeón Nada menos No le veo la gracia Todo el mundo Compitiendo limpiamente Y en paz En vez de luchando En el campo de batalla A mí me parece Que es matarse Como cualquier otro Esa es la magia De las olimpianas Te pío Te pío Morito de Emery Ines Oye Te pío Te pío Te pío Morito de Emery Ines Morito de Enres Te pío Y Enres Te pío Morito de Morito de Не ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te hizo panearle en la cabeza en vez de inclinarte por un agarre? ¿Qué te hizo panearle en la cabeza? ¡Está cocinísimo, te lo juro! este va más borracho que yo luego de una fiesta no sé ha visto todas las jarras que tenía ahí tiradas este tío no necesita irse de fiesta, es la fiesta gracias